Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Karen y subo videos de moda, belleza y todo lo que nosotras nos encanta. También de que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Pues bueno chicas, yo hoy les tengo un sorteo internacional para este regreso a clases. Es mi segundo video que hago de este tipo. Mi primero fue hace un año y me gustó mucho esta dinámica ya que así puedo como que hay un sorteo. Ayudarles un poquito a ustedes. Yo sé que tal vez no es todo lo que necesitan pero les puedo ayudar a estas cositas que yo les estoy dando a ustedes. Les voy a mencionar primero las reglas y ya después les estaré mostrando que cositas les voy a estar dando. La primera regla es suscribirte a mi canal y a mi canal de vlogs que apenas abrí. Les dejo el link en la carita de descripción. La segunda regla es compartir este video en cualquiera de tus redes sociales. La tercera es dejarme un comentario por persona yéndome nombre, edad y de donde me ves. Y si eres menor de edad que tienes permiso de tus padres. La última regla que la verdad no es regla se podría decir es algo opcional. Si tú quieres tener una segunda oportunidad de ganar te invito a que me sigas en mis redes sociales y me dejes en el comentario que lo hiciste para ello saber que tienes dos chances de ganar. También te voy a dejar los links en la cajita de descripción. No te preocupes no tengo muchas redes sociales así que ahí van a estar en la cajita de descripción también. Y todas las reglas van a estar ahí también escritas en la cajita de descripción por si tienes alguna duda o si te faltó una aquí y no la escuchaste bien. Todo va a estar en la cajita de descripción. El sorteo va a durar cuatro semanas. Aquí te pongo la fecha cuando va a terminar. Perfecto para cuando tú entres a tu ciclo escuela. Ahora sí te voy a mostrar las cositas. Claro que nada te voy a estar dando este set de plumas que yo cuando iba a la escuela y me encantaba traer plumas de colores. Y no sé a mí me fascinaba esto hacer márgenes en los cuadernos y todo eso. Así que te traigo estas que son ocho y son de todos los colores que puedas tener y están hermosísimas. Otra es otro set de plumas. ¿Por qué no? Para que tengas muchas. Siempre se pierden las prestas y se pierden. Así que mejor tener más. Tengo estas otras igual de muchos colores. Están muy muy bonitas. También te tengo un set de lápices. A mí la verdad ahorita me están gustando mucho estos lápices que son de dibujitos y cosas así. En vez de los que se les saca la puntita. No sé, me gustan más estos y se me hicieron muy bonitos los colores y todo eso. Y son varios para que no se te pierda. Otra cosita que les tengo es este set de gomitas que a mí me encantaron. Vean que bonitas están todas las figuritas que tienen. Así que este es otro regalito que a mí se me hizo muy bonito. Y a mí me encanta tener cositas así de colores en mi lapicera. Otro regalito que les tengo es esta agendita que dice Choose Happy. Escoge felicidad. Es una agendita así que aquí puedes apuntar como que tus tareas. Si tienes exposiciones, cosas que comprar. Y se me hizo perfecta. Muy muy bonita. Otras cosas que les voy a estar dando son unos cuadernos que me encantaron. Que yo sé que ahorita está muy de moda los cactus. Todas esas cosas verdes. Y miren el que encontré. No me van a decir que no está hermoso. Vean que bonito está. En los dos lados lo tiene. Y lo que me gustó de estos cuadernos es que miren. En esta parte puedes poner tu horario escolar. Aquí y tu nombre así para que no se te pierda. Y está súper lindo. Y otro igual como de cactus, cactus, unicornios y todo eso. Vean que bonito está. Igual en la parte de atrás lo tiene. Y en la parte de enfrente. Y les voy a estar dando este termo, se dice. Para agua. Yo siempre cuando iba a la escuela me gusta llevarme agua. Porque a mí me encanta tomar agua. Así que les tengo uno bien bonito con todo verde. Así bien bonito. Así me encantaron los colores. Y así para que tú te lleves agüita frita. Y tengas que sea saludable durante las copas. Y ya por último les tengo. Déjeme poner este aquí. Ya por último les tengo. Que esto también lo hice hace un año. Que les voy a dar una tarjeta Visa con $25. Para que ustedes se compren la mochila que ustedes quieran. Yo siempre la quiero comprar. Pero digo. Mejor que ustedes las cojan a como la quieran. Así que son una Visa de $25. Para que ustedes la escojan. Como ustedes quieran comprarse. Y pues esas son todas las cositas que yo les voy a estar dando. Les deseo muchísima suerte a todas. Espero que sigan todas las reglas. Para que sea más fácil escoger a la ganadora. Ya saben pasar toda la información en la cajita de descripción. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video.